A doble turno culmina Miguel Ángel Rodríguez su preparación para el PSA de Cartagena que será transmitido por Claro Sports Colombia. Normalmente esa sesión por la mañana es solamente perfeccionar el golpe, un poquito de control de bola, sin exigirnos mucho, hicimos un poco de trabajo físico media hora y en las horas de la tarde nos enfocamos mucho en el juego condicionado, en dividir la cancha en cuatro espacios. Miguel espera por conocer su rival que saldrá del cuadro clasificatorio a disputarse domingo y lunes próximo, pero desde ya administra sensaciones previas al debut. Un poco con ansiedad porque es un sueño que se está cumpliendo tener un torneo de esta magnitud aquí en Colombia, que se pueda transmitir por Claro Sports, porque mucha gente de Sudamérica y de Europa decidieron escoger este torneo para ver a los mejores de squash en el mundo. De Bogotá se prepara a Cartagena donde competirá a 2.598 metros de altitud sobre el nivel del mar. ¿Ventaja o desventaja? Así lo analiza Rodríguez. Ahí no va a primar mi condición física porque en Cartagena estamos al nivel del mar. Habrá jugadores que les afectará un poco más la humedad o se sentirán un poco más cansados, pero eso depende de la recuperación que se haga en los días previos de entrenamiento. Y sí, este es Miguel Ángel y esta su moda, zapatos de colores diferentes y agresivos. Cuando empecé a jugar yo creo que a mis 15 años hacía eso, de vez en cuando como que trataba de coger los mismos modelos y cambiar de colores, siempre me destacaba o me han dicho que soy un jugador que le gusta combinar los colores. Moda diferente como su squash, mismo que lo ha llevado a ser el número 5 del mundo y que tiene un objetivo en Cartagena como anfitrión del torneo, luchar por el título. Moda diferente como su squash, mismo que lo ha llevado a ser el número 5 del mundo y que tiene un objetivo en el lugar.